Soy jugador de fútbol, profesional, juego en Polonia y bueno, tuve una grave lesión el día 28 de junio en un partido amistoso y bueno, pues me recomendaron esta clínica. No me lo pensé en ningún momento, hablé con el club y me dijeron que me viniera para ahora a España. Ibi se rompe el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La primera pregunta es ¿por qué un jugador de la liga polaca decide venirse a Olimpia a operarse el cruzado? La realidad es que llevamos muchos años posicionados en el deporte de élite, operando jugadores de los principales equipos nacionales e internacionales. Como dato, en este comienzo de liga accidentado en el que se han roto 8 jugadores en el ligamento cruzado anterior en división de honor, la mitad, 4 de ellos, se han operado en Olimpia con nosotros. Y en los últimos Juegos Olímpicos hemos operado a 3 medallistas. Poco a poco fui dejando las muletas y nos fuimos metiendo un poco más a las máquinas, piscina, masajeo, con fisioterapeutas y bueno, poco a poco fui ganando todo lo que necesitaba. Principalmente nosotros a los jugadores que vienen a Olimpia que tienen estos procesos de recuperación, los cogemos de manera inmediata después de la cirugía. Después tenemos una fase en la que empezamos a trabajar sobre toda la musculatura que sustenta al miembro inferior y reeducación de la marcha. Y finalmente tenemos dos fases de reactación al deporte. En esta última fase del Retour to Play de IBI lo que estamos tratando es de aumentar la carga en campo, tanto con acciones biométricas como con cambios de dirección. A la vez que trabajamos sobre el golpeo y sobre otras acciones propias del fútbol para que llegue a su mejor momento con su equipo. Cuando llegue a su equipo le quedará prácticamente un mes o dos para volver a los terrenos de juego. La recuperación va perfectamente y esperamos que todo acabe como debe ser. Un paciente internacional que decida venirse a tratar a Olimpia se va a encontrar con un equipo de profesionales con muchísima experiencia que harán un enfoque multidisciplinar de su problema que abarcará todo el problema desde el principio hasta el fin. Contará además con una tecnología de vanguardia y lo hará además en una ciudad atractiva y hospitalaria como es Madrid. Contará además con una tecnología de vanguardia y hospitalaria como es Madrid.